Hola Enzo, soy Ezequiel Muñoz Hola Enzo, ¿cómo estás? Te habla Pedro Hola Enzo, soy Fabio Quiñoni Un saludo para Enzo Hola Enzo, soy Ferbellucci Enzo, ¿cómo estás? Te habla Gonzalo Jiménez Enzo, querido, te saluda el Gino Romero Hola Enzo, bueno, te saluda el Gino Romero Enzo, te habla Juan Sancho Quiño Hola Enzo, ¿cómo estás? Hola Enzo, hola amigo, ¿cómo estás? Te habla el Pola Linas Hola amigo, ¿qué querías hacer? Este video es para desearte una pronta recuperación Una muy pronta recuperación Mucha suerte, mucha fe en condición Este video es para desearte muchísimas fuerzas Abrazo grande y ojalá pueda volver a mejor pronto Sé que le estás metiendo con toda la recuperación Seguí igual Pedro, te mando toda la fuerza acá en Lanús Te vamos a apoyar para que te necesites Y bueno, quiero que sepa que contás con nosotros para que necesites Abrazo grande y vamos con fuerza, no más Es un guerrero amigo, así que seguí andale para adelante Te quiero Y nada Te mando un abrazo amigo Aprendí a no callar, defendí mis ideales Con la zurda me gusta patear por respeto al bien Te mando un abrazo amigo, así que seguí andale para adelante Te mando un abrazo amigo, así que seguí andale para adelante